Se trata de unas obras por importe cercano a los 106.000 euros que supondrán la total remodelación de este edificio que fue construido en el siglo XVIII y que está catalogado. El alcalde señaló que esas obras eran muy perseguidas por el equipo de gobierno y también demandadas por los integrantes de la policía local de San Roque. Ruiz Bois explicó que esas obras supondrán un adecentamiento total del edificio pese a ser una obra dificultosa por la antigüedad de dicho edificio. Detalló el alcalde además que las obras que se iniciaron hace unos dos meses incluyen una nueva climatización del edificio, mejoras en el armero y otros elementos de seguridad y propios de la jefatura. Bien, visitando las obras que se vienen realizando en la jefatura de policía local, unas obras demandadas altamente por el gobierno municipal y también por los miembros de la jefatura de policía local. Una inversión de algo más de 106.000 euros que va a descentrar, a mejorar todo lo que es el edificio de la policía local. Un edificio catalogado con historia del siglo XVIII, un proyecto dificultoso pero que finalmente se ha adjudicado una empresa que viene trabajando desde hace dos meses y donde vamos a contar pues con un edificio totalmente renovado, con nuevo equipamiento de climatización, de aire acondicionado, donde vamos a mejorar las instalaciones de forma ostensible y también en materia de seguridad se van a mejorar los armeros y otros elementos propios de la jefatura. Esperamos que para fin del verano esté concluida la obra y creo que para el mes de septiembre podemos contar con una nueva jefatura de la policía local de San Roque y que los casi 100 agentes que suman la plantilla de la policía local pues puedan tener mejores condiciones en el edificio y prestar un mejor servicio al ciudadano que es lo que siempre queremos.